Y de nuevo, tu maestro O me vienes, o me dejo, o te tengo que olvidar Para estar así contigo, yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes, pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos, ni tu forma de pensar Dime la verdad que has sentido contigo Si he sido tu amante o he sido tu amigo Quiero convencerme de mi algo ha quedado De todo lo bueno que siempre he dado Dime si mentías cuando me abrazaba Y al darle tu cuerpo después me engañaba Por tus caprichos me muero de celos Ya no me interesas, tontos te van Unas veces me arrepiento Otra vez me arrepiento De los malos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas, ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber qué ha pasado conmigo Intento olvidarte y no lo consigo No sé si es de cero pasión o locura Tantas cosas juntas, tantas amarguras Pero me aseguro que ha llegado el día Ven que me abandonas, tú eres solo mía Ya estoy decidido si acabo tu juego Ya no me interesas Bueno O me quieres, o me dejas O te tengo que olvidar O me quieres, o me dejas O te tengo que olvidar O te tengo que olvidar O te tengo What 다음에 O te tengo Gracias por ver el video.